¡Es bien fin! ¡Es mi tierra! ¡Papaloo! Mi tierra, tierra en Parmelas Como la tierra es caliente, mi tierra Mi tierra tiene montañas Mita fuego, mita nieve Mi tierra, mi tierra tiene su sol El mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz Que rudo existe en tierra Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Cacá, ¿qué puedo hacer? ¿Te quedo o me voy? ¿No me quedo? Mi país está mi pueblo Debió crecer y junto a él Jorge mis sueños Me dio su amor y bajo el sol Alcé mi vuelo Yo quiero volver a ti Mi pueblo Pero no me culpes Pueblo querido Aunque estés bien lejos Estoy contigo Con mi familia Con mis amigos Pueblo mío Pueblo mío Pero no me culpes Pueblo querido Si me...